FIGUEROA FIGUEROA ¡Gol! 7 times out of 10, we listen to our music at night. 8 times out of 10, we listen to our music at night. 8 times out of 10, we listen to our music at night. 9 times out of 10, we listen to our music at night. 9 times out of 10, we listen to our music at night. A ver, la pelota para Hernanco no, está Núñez. ¡Gol! ¡Gol! El que viene recibiendo es Peserano, este es Cristian Peserano León el Núñez, la tiene Núñez, ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol! El área pisa, el área de Federico, la quiere Parra, va de Federico, el centro, ¡Gol! ¡Núñez! ¡Gol! Aquí está Núñez, no le queda ninguna de frente, le cierran justo el camino porque le queda con un hierro Núñez Sube la cancha Godoy, vino del centro para Parra, sacó el eje, queda así ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol! Vuela Buse, se mete Núñez, está también Pérez La pelota para Núñez, es, ahí está, Núñez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 del rojo! ¡Gol! Se terminan los partidos Aquí está Núñez con la pelota Núñez con el balón para pegarle, se demora Núñez para entrarle, dos en el camino, Núñez, Núñez ¡Gol! Va a pegar Núñez Aquí va, se adelanta Núñez ¡Gol! Creo que fue miro, eh No me impresionó Señoras y señores Núñez ¡Gol! El independiente buscando el empate ¡El centro cerrado! ¡Gol! 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 La baja va para Núñez A ver qué hace Leonel En cara Núñez Tocó para Chipi Chipi para González Otra vez para Núñez Lo liquida Núñez Lo liquida Núñez ¡Gol! 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 Intercepta Federico Mancuello Se anima el zurdo Mancuello Que bien le hizo Mancuello Que pelota de gol Para Núñez Para liquidarlo Núñez Para ganar Núñez 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 ¡Gol! 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 Marcando el tiempo adicional Se viene el patito Rodríguez Le gana con el cuerpo Al jugador Broco Rodríguez Le queda Núñez Núñez El cuarto ¡Gol! ¡Gol! Freve Pica Núñez Y esto vale Y esto vale Y esto vale Lo canta 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 Núñez Lo canta Núñez Lo canta Lo canta Núñez ¡Gol! 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 Acá viene Río, se amaga Río, va a tratar de llegar al fondo. Sigue Río, buena gambeta, el centro de Río. El centro del Totti Río, sacándole voz, pígale al arco, Núñez. Le va a pegar al arco, es capaz, Núñez, amaga Núñez, sigue Núñez, golazo, Núñez. ¡Gol! Matotti se abre por afuera Montenegro, Río para Montenegro y solo Núñez en el medio. Montenegro, arriba Núñez, gol, gol. Arriba buscar a Caracoche, primero se acaba Nico Torres, en el rebote de Núñez, Núñez de pega. Núñez al arco, golazo, golazo. La quiera no estar sobre el área, la juega Centurión para Núñez, para descontar, gol. ¡Gol! 7 times out of 10, we listen to our music at night. Hace cinco meses. Núñez, se viene Caruso, se viene Argentino Junior, la espera, Núñez, pelota para el gordo, el gordo que le dio al arco. Pero qué balazo sacó Lionel Núñez. Combinó con Iníguez, se la sacaba de encima Iníguez, un rebote, le favoreció a Caruso, a Núñez. Se viene la ofensiva de Argentinos, juntos a la par, Núñez y Caruso. Núñez que va, desnivela, frente a la marca del Licha, como el centro, metió Caruso. El torneo de Aperonco para Juana Surduy, con muchos y muy buenos partidos, Núñez al arco. ¡Palo! El Keko que no pudo... ...sobre el marcador central, dale. ¡Núñez al arco! ¡Travesania! ¡Y afuera! Núñez que prueba en vital de Cacatí. Sigue el Keko Bissalba, Combinó con Núñez. Núñez al arco. Otro balazo. Núñez, se come un caño por allí volviendo. Núñez. Se mueve mucho Sabia. Aquí está Núñez, el centro de Núñez, le pegó al arco. Buscaba el primer parón, se fue la pelota. Y en la línea, sí, en la línea de Pejan. Otra vez. La barrera dice, cambia, cambia, porque lo veo ahogado. Buen taco de Núñez para Placente. El rechazo termina siendo del Coto Correa. Ya lo recoge Núñez, que bien la mató el Gordo. La terminó jugando para Barrera. El control de Pejegó de Ojeda. Pelota para Núñez que se la bajó al Gordo. Núñez que maniobró. Sigue Núñez, se juega la personal. El remate cruzado del Gordo. Dura entrada, eh. Sin intención contra Vela. Se viene Argentino, la maneja Núñez. Lo encontró Núñez. Va León por el empate. Mano bueno contra Tobio. ¡A Núñez! Un poco la estrategia, ¿no? A ver, Núñez y la bomba. ¡Núñez! ¡Qué balazo, ¿no? El remate de Núñez. ¡Martínez! Señores, el que está en descenso es independiente por ahora. Está ganando Quilmes el Gordo. ¡Núñez! La hizo bien. Batista con Ramírez. De poca participación el zurdo. Núñez. Ahí está en la rotonda central. Leónel Núñez. Desde ahí, Núñez. Trípode. Otra vez de arriba. Pero ahora es Argentino. Es el que va. Vino del centro. ¡Oh! Que ahora baja. Oberman. Hernández. El centro. Calcado. El cabezazo. Ángulo de afuera. Un poco más despoblado. Más despejado. Va a llegar el córner para Argentinos. El cabezazo. El anticipo. Pegó la pelota en el arquero. A ver. Núñez. Apide Barrera. Núñez le dice Picá. Barrera que va. Anango no. Pégale, Gordo. ¡Núñez! El intento de Argentinos. Buena del Gordo. Núñez. Yo creo que una genialidad de Piatti. Puede cambiar la historia. Piatti. El oportunismo de Núñez. Una fortuna. Una cansa que le meta para el globo. Viene Monzón. Señora Sisiones. Bien jugada para Piatti. Por aquí aparece Núñez. Apunta y fuego. Núñez. Núñez. De zurda. Núñez. Lo hacemos. Y con la de paz. Estos chiberajes se están soñando y también esperando. Viene el remate. Impresionante García. Buscó Núñez un golazo. Y hay tiro de esquina. Gandín que busca. La va sacando. ¡Núñez! ¡Qué pelota! ¡Tocó el piso! Para el chico. Para jugar. Sobre la derecha, digo, de Independiente. Habitualmente volante central. ¡Núñez! Pico adentro o fuera. Buscaba a Gandín. Víctor abajo. Era. Se juega empatar o morir Independiente. Se pone todos los huevos. Allí está Núñez. Saque de delante. Lo viene acompañando a López. Se juega a la derecha. Qué bien que afana esa pelota. Se vio. Piatti. Intenta Núñez. Núñez. Le va a pegar. Núñez. ¡No, no, no! Tocó el piso. ¡Fuera! ¡Fuera! Silveira y Núñez luchando en plena área. La pelota que estaba. Se viene ahí. Sobrela. Tiene vela al centro. ¡Núñez! Tocó el tolo hoy. Tocó bien. Pare que viene para Núñez. ¡Núñez! ¡Núñez! Si lo hacía. Sí que tenía algún problema muscular también. ¡El arquero! Impresionante cuando entró. ¡Leonel Núñez! Pica Núñez. Pica Núñez y está habilitado. Señoras y señores. Tiene Núñez la chance de primero. Va Núñez. 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 ¡Oh, no! El línea no había llegado. El línea no estaba bien ubicado. El línea no podía haber llegado en el contraestate. No llegó. Preguntan todos por esa jugada. El banco. La unche. Pare que. Tengo para que si no ha ido el cauchero hasta acá. ¡El remate! La buscaba Núñez. Y le queda Núñez. ¡Pégale Núñez! ¡Esta fue el arquero! ¡Oh, notable Luchetti! Pelota para Viola. Centro al área. ¡Palo y la lo perdió Núñez! Sí, es para agarrarse la cabeza. Diría Diego. Núñez. Núñez espera al Rolfi. Núñez la definizo. Tocás. Tocás para el Rolfi. ¡Gol! ¡Gol! Estupendo corte de Gioda. Que agiliza y toca para Núñez. Viene Núñez. Pasa Mancuello. Viene Núñez. ¡Travesaño! ¡Qué remate! ¡Qué bombazo! ¡Qué pelotazo! Va a llegar la ejecución para argentinos. Allí va Núñez. ¡Gol! 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 Para darse la ribarona. Pasa. Despedido. Caballero. ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol! Toma Carrera, Núñez. Le pegó a Núñez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de argentinos! ¡Gol! 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 Méndez. El doctor viene para más. En caravanes. Una van a jugar. Buscando el segundo. Ventilo al medio para Núñez. Está en segundo. Núñez para el segundo. ¡Gol! 940. Está bien. Mirá, Uche. Mirá, Uche. Mirá, Uche. Mirá, Uche. Mirá, Uche. Acá está Uche. Mirá, Uche. Mirá, Uche. Mirá, Uche. ¡Gol! 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 Pérez Castro la vuelve a meter contra el área. Quedó apagando por aquí. Cambia, eso viene el centro. ¡Gol! El segundo de Núñez nace. La segunda conquista con Núñez. ¡Gol! 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 Por el que entonces se genera este contraataque. La pide Núñez, la pide Núñez. Pelota es y gol, ¿eh? Pelota es, no. Campeón y viene para Muñe. ¡No llega gol! ¡Gol! 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 Vamos a Gassiani. Busca Quintero. Que a mí que le hizo Quintero para Núñez. Núñez para el gol. Núñez, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Corta carrera de Núñez. ¡Llega Núñez! ¡Gol! ¡Gol! A la derecha está solito. Esperando carrera. Viene el portazo para la carrera. Al área va a buscar Núñez. Al primer palo viene para Núñez. ¡Gol! 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 Para sacar Quintero. A buscar la bola. Ya se le ha ido por hoy. Era Uche. Que solito que está Núñez para el tercero. ¡Gol! 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 Viene la carrera. Centro de Núñez. Muy complicado para Cuenca. Busca... ¡Betaño! ¡Gol! 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 Continúa de Múner. Se vino bien el lateral de Múner. Pelota cruzada para Núñez. Habilitado. Núñez. 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 ¡Gol! ¡Gol! Ahora se ha abierto lanzando la pelota para Núñez. Buscando acertar en una contra letal para Núñez. Le ganó bien al negro Martínez Núñez. Es ahora Núñez. ¡Gol! Choy arranca, zigzaguea, escapa. Lo hace entre tres. Viene Choy. Qué jugadón de Choy. Está en el área. Saca el centro para abajo para Núñez. ¡Gol! Choy arranca, zigzaguea, escapa.